Andalucía y mi Andalucía con su condonguillo Toca la guitarra, baile y vibra sola con la maravilla de un condonguillo con la maravilla de mi condonguilla y la maravilla de mi redonda Toca la guitarra, baile y vibra sola con la maravilla de una mujer Cielo andaluz, el de las cruces de mayo el que llenó de alegres risas mi patio Cielo andaluz, de incomparable pleno Tiene dos loceros que son trelloneros ojos de un rostro español Cielo andaluz, de incomparable pleno Tiene dos loceros que son trelloneros ojos de un rostro español Olé Olé Aplausos Aplausos